Se acabó el relajo, empezó la cacería. Tú, tú y tú, prepárate, porque lo que viene no es relajo, y te voy a enseñar a respetar. Agárrense, porque desde ya queda con ustedes, en la Yesga Mario Bros. Estás escuchando Royalty. La pesadilla de tu pesadilla, DJ Ángel de Panamá. Y Fran Abreu. Seu DLS Records. Criminal. Música. 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 Si me voy regreso breve, eso es de mi el colegio a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve. Nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo nunca encontraré. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos. Va a doblar, va a doblar, d-d-d-d-d-d-d-d-d. Va a doblar, va a doblar, d-d-d-d-d-d-d-d-d. Va a doblar, va a doblar d-d-d-d-d. Dime, dónde va a doblar? Oye, que si se dobló desde que no le dieron na'. Hablé de par de tigres, lo empezaron a mencionar. Me duele sabiendo que ustedes están copiando y no me la quieren dar. No me la den que como quieras se la voy a quitar Mi niga gaste porque este pole es montorra El flow de Fitty con la gracia de Monkey Black Esto es gol con Tacler, él no te puede comparar Tengo la glo que se te puede disparar Tú eres la para, yo no sé por qué yo sin parar Papá, tu chary acaba de chupar Si la ves preocupada, que te diga que ahora fue Si no fue de madrugada que yo Y es miedo que le tienen a la greña Va a doblar, va a doblar Bomba y plena Va a doblar, va a doblar Y nos lo vendemos de a pedazos La vaina está bajando, loco tomo, loco tomo Enchuquiteo, fumeteo, tarjeteo Molineo, molineo, molineo Dale teteo, 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 teteo Enchuquiteo, fumeteo, tarjeteo Molineo, molineo, molineo Dale teteo, 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 teteo Dale teteo, dale teteo, dale teteo Enchuquiteo, fumeteo, tarjeteo, mor Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abren, troco en la ventana Rumba, esto es lo que mide el cuerpo Me para el calle, hasta la noche no vuelvo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abren, troco en la ventana Rumba, 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 rumba Si no me abren, troco en la ventana Rumba, 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 rumba Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho marico. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, traigan champaña y mucho marico. No te puedo dar a la lugo pero es con lo federico. Un heralca. Yo la pongo del chamaquito. Mi religión en la calle, el tigre, lo predico. Me estoy buscando con lo que vendo perico No me pueden hallar porque legal es lo que trafico Cambio mi contrato a la ruta por Puerto Rico De que como por antojo y lo siempre tengo apetito Hago rico, hace dinero, esa es mi delito Yo no soy de la... La Jeska, Mario Bro Se lo que está declarado, también se lo que hace La vida a un lado, alta gama Nuevo rico, mega champaña Mucho más rico, alta gama Se con L.C. Records DJ's la fucking marca Se van a hacer una pinta nueva Y andes loquera Tienes tu cartera llena Yo les spare a la policía, ¿qué tipo? Suena? Si магазas una pinta nueva Ya andes loquera Tienes tu cartera llena Yo les spare la policía, ¿qué tipo? Suena, monta, to Monta, 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 monta Monta, 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 monta Lo desvare a la policía, ¿qué tipo? Suena, monta, monta, monta Monta, monta Digamos que esta cuerda que me fui de aquí Es el efecto Mandela Te tatuaste en mi nombre Tu pecho y borraste El de tu es como una carabela La pesadilla de tu pesadilla El DJ Ángel de Panamá Coma Chepa que en las favelas Dan y Yash Tú sabes que le meto a la verde Del desayuno a la cena Y en la noche después de comer Y de comer te me fumo otro bate Y un té de canela Pa' todo no tiene instrumental Y lo cante en vivo otra vez Saca-Pela Y la Chesca Mario Bros Que me pones loco, tan mal No te puedo dejar pasar De la vida que más puede esperar Un abuelo, tu cuerpo, tu pelo Y la brisa del mar Bien y loco, tan mal No te puedo dejar pasar De la vida que más puede esperar Un abuelo, tu cuerpo, tu pelo Y la brisa del mar Buenas noches me dicen Yash un gusto conocerte No te estoy lujurando Pero con tremenda tributo Imposible no vete Mami no está grande Que aquí nadie es fácil Nos manda piquete No te sientas ofendida Mi reina que lo único Que estoy buscando es quererte Me le presenté Y resultó Que loco y le gustó Ay no Voy a contarte lo que pasó Del colchón Pasamos al balcón Mirando pa'l cielo Y haciendo el amor Yo fumándome un vlog Y en la radio estación Sonaron mi canción Solo le tiré la táctica Y esa táctica me funcionó Nena No te me torne notálica Que la culpa no la tengo yo Dice que me quiere Y no entiendo Por qué es que la guerra se afuerra Porque en medio está discutiendo Me agarra y me manda una foto en cuera Tú estabas con tu novio El día que nos fuimos Chaque bola afuera Recordemos los viejos momentos Donde pa' meterte faltaba la escuela Yo sediento por metértelo Y tú preguntando por suera Que tanto pregunta La pregunta es duda Sentimiento guardado dentro Y es que me pones loco Loco La ropa te la quito poco a poco Donde quiera yo te loco, loco Si vienes conmigo me desenfoco Y es que me pones loco, loco La ropa te la quito poco a poco Donde quiera yo te loco, loco Y si vienes conmigo me desenfoco La pesadilla de tu pesadilla DJ Ángel de Panamá Bomba y plena Los problemas con tu novio no lo guardes Sácate ese estaca Mándame la coordenada que te pasa a boca No tengo que subir un estado Diciendo que se siente estresada Que necesita gritar Que aún teniendo compañía en casa Se siente sola Que con el novio ya no puede más Que el llama me lo dice Después nuevamente me recalca Que quiere acción y yo no estoy pa' hablar ¿Quién soy pa' no complacerla? Mi nena Le hice mil propuestas Ya toda estaba dispuesta Yo sé que tú quieres Tú sabes que yo quiero Y el clima está que se presta Si el te llama eso no importa Te lo sacas de la boca y le contesta La intención es lo que cuesta El queriendo tenerte Quiero contarte cosas sin tocarte Quiero llevarte a amarte Para desnudarte y enseñarte Que el amor es arte Pa' que tanto protocolo y cuidarnos de la gente Si el tonto de tu novio ya está niente Dicen que se viene con el loco Porque el fucking novio no la toca De hace rato quiero hacer la mía We have sexy in my house Ache gusta que te toca Aún faltan 50 poses Mami Solo te gustando ropa En medio duceso intenso me contó su fantasía Y era pura cosa loca ¿Ready? ¿Ready? Cochi load fami na ni da lan We di grabba stink like ali get a pan Mi scheme hack to the weirdy weather man A boy shoulda drop body bear with a jam Long time we no kill a man So we circle the men's like the little man Set a bomb, make a jam, tap green fire So we must catch a man Da see a we di grabba He man like shabba mother pat Shot fire every man a drop flat Everybody struck him Ra da 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 Ra da da Si se me pega Voy a dale Según LC Records DJ is la fucking marca Ra da da Ra da da Shot La da da Ra da da Mr. Love La da da Put up you on me Cause you ready for the ride You want come on to find your hands to the sky Come break, come break straight through the night Ya le va Si You want a man to make you make only pan eyes Bite your lip and roll up your eyes Bring your teeth while you play it with the size Ya le va Superman in shape I'm in search of a girl to fit, bitter, kill it Dilililin, 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 dililililin Wait to find piece of body that is fit for the kill it Killililin, 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 killilililin Yo te ríes a huevo de mi pantalón gastao, que carao, este es mío, este no he prestao, esto fue bien sudao y bien trabajao, tirando bulto en zonas libres como un desgraciao, y tu, estas bien combinao, gracias a lo marica que te has tirao, lo que te tienen ribeteao, te tienen montao, que son las doce de la tarde y no estas levantao, yo. Why you be a team, why you be a team Que suerte la tuya vela, que si no, no te lo haigan detectao Cierto de los carros que te he visto trepao, me he dado cuenta que los sueños son pura ñoñao y he terminado Que suerte la tuya vela, que si no, no te lo haigan detectao Cierto de los carros que te he visto trepao Oh my god Action, hasta magamutas so weird No viste de 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 no go Action, hasta magamutas so weird Cari meni, di gai dem go You think yo' a so fine Tatno work ya man, watch the time Stop playing well my mind La besadilla, de tu pesadilla Dj Argent de Panamá And now I want to do Parkless girl drinking Y la chisca Mario Bros Y la chisca Mario Bros Si estás herida, puedes llamar 9-11 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Seu DLS Records Criminal Más, otra mentira más que me hice Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañado aunque alguien te tapice Me era auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Te quedas cerrera pues ya, man Y aún otra Yo no soy yo Yo no sé yo Have a new style, what dem call it? Roola J Bomba y plena, bomba y plena. Digo, vamos a mover tu guión. ¿Los bailes? Una vez que llego Luchi fea, dice que la está quemando y después no ponga quea. Que yo le hago lo que no hace su mamá, pero eso ya va pa' encima, dice que no se vea. Que tú le estás quemando, que lo he hecho y no sospeche. Que cuando él sale yo llegué a repartirte leche. Ella me llama, ella me dice que quiere también. Chucho, no aguanto, tengo el queso en la cien. Cuando yo te salga y en tu casa no te sorprenda. No te preocupes que compre condones en la tienda. Yo la tengo y la firmamos donde la tenga. Y si no puedes, te venda. Hay arquitectos de muertes, poseídos en cuerpos de gentes. Son pocos los que entienden, bosque to the lyrics. Serpientes, vuelan en el aire, confundiendo débiles mentes. El que se tuerce nunca tuvo firme y por ende, vive imaginándome, tan maquinándome. Yo no me pienso en la chisca Mario Bros. Vive imaginándome, tan maquinándome. Yo no me pienso en la, menos que llore mamá. Mamá, me quieren quitar mi life. Pero tú, tú criaste un fucking bad white. Primero llora, otra soque, mamá. Yo no me pienso en la bola. Ella se bloquea si no siente. Y también se siente por si acaso. El amor le dio un castallo. Eso es la gota que derramó ese raso, ey. La soltera se está a moter. ¿Dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea. 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 Y sé. Sal y perea. Z-O de LSR Girls, marcando el futuro. D-E-M-O, para que la d-E-M-O. Dónde están las baby por favor, timme los bloques. Que yo quiero ver la realidad Y empezando en esa gala en realidad. Ya va hablando realidad. Ahora que estoy preso esa gala me tiene mal. Y la yesca Mario Bros Detrás de esos barrotes hay preocupación Cada vez que pienso en ella siempre grito no Que no me queme, no me deje Que nadie se acueste y que la chacho no vele Estoy preso y estoy mostrosea'o Estoy preso y estoy mostrosea'o Estoy preso y estoy mostrosea'o Estoy mostrosea'o Estoy preso y estoy mostrosea'o Ella siempre diga lo que quiero hacerle Nena no prenda la tv, mejor prenda el cel Liramos una porno de esas que no se filtra Ella me dice cuero sí Bomba y plena Yo voy mordiendo tu cuello lo que no sabe le enseño Soy de esos que rompe el sello y que no se entere lo aquello Ella no sabe que tu tiemblas cada vez que tu se vas a venir Hoy yo te culeo por ley Por ese delito no me busca la ley Le siento, tú, 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 no me dice No es su cumpleaños yo le pongo el seque Hoy yo te culeo por ley Por ese delito no me busca la ley Eso allá abajo está herido no me dice Yo no tengo que hacer mucho abullo cuando quieras Solo llama pa' que yo te coma Tienes tu marido pero con todo y eso lo temas Porque la mente traiciona Algo eficiente sobre cuernos una diabla dos infiernos Tú te la comes pero papi no es eterno Pueden ser tres en su cuaderno el intenso el chugar y el tierno Profesionario de novios y ese jugo a mi papel Aunque varíe los infiernos y la diabla que los hace volver Tú me volviste un demonio cuando yo te la mamé Y se ha vuelto más que un vicio que otro toto No me puede envolver, no me puede envolver Cuando te hago el tu 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 tiemblas así Y es que tu 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 me haces venir Y es que tu 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 fui tu CB Y es que tu 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 flow R&B Akin déjala que fluya no te me atormente Tu sabes que ya andas suelta He visto perros ladrando por huesos a pie Y aquí mandame en esa vuelta Mujeres mas mujeres vienen todas mienta Y me lo digo el broki Que por un culito andaba loki Que el hombre cae parado este mentira La bala explosiva de un que me te tira Y ahora que me tocó Dime que hago esta ma comarca Ahora que me tocó Yo lo dije si igual no es trampa Y ahora que te tocó Coge la tuya lobito aguanta Y ahora que te tocó A quien sabemos que igual no es trampa Dios mio que es esto To'y que no la entiendo como gol de aceite en el baloncesto C.O. de LCR Girls Marcando el futuro Pa' el carajo con el anillo No te hagas tu B2B guiar suelta ese cepillo Yo gozaba cuando era el martillo Ahora que fui clavo me pongo malcriado peor que chiquillo También tu tienes tus razones Lo presentí cuando noté tus expresiones Eran igual que cuando andaba en mis acciones Entonces si haría lo que hice pa' que hablamos del perdone Ya que locura baby Se perdona pero no se olvida Todo se calma con una mentira Si tu eres el amor de mi vida No me digas que no No me digas que no Se perdona pero no se olvida Todo se calma con una mentira Si yo soy el amor de tu vida Yo voy a saber Cariño no pude dar Y sé que tengo que sacarte El sentimiento que va a hacer que tu te mates Siempre tiendo a recordarte cuando no me respetaste El otro día que con otro te acostaste Y yo te pienso y te pienso Y creo que es el momento de decirte lo que siento Ya no te extraño No te quiero Nuestro amor fue pasajero Tú no aprovechaste el tiempo Ahora quedaste sola Yo pensaba que tu ibas a mi Pero no me valoras Te entregue mi corazón Con todo el amor Y lo bateaste como bola Yo creo que tu ni sientes En el amor de nuevo lo intentes Pero no fue mi suerte En el infierno si por puto los dos Si una legión en ti yo encontré Traiciones a mi izquierda Por vos que no recuerdas Por las veces que fuimos tres En el infierno si por puto los dos Si una legión en ti yo encontré Traiciones a mi izquierda Por vos que no recuerdas Por las veces que fuimos tres Y me engancho a la cuarenta Música a los los de lenta Los trabajos son trabajo Y aun así yo a ti te tuve en cuenta Ni foma no te digo se ni sienta No aparenta lo que haces Fucking perra todavía me frecuentas Que sientas, que sientas Eso me dijo tu amiga Cuando yo me la comía de a la tenta Yo no soy millenial So respeto a los noventa En PTY yo soy el rockstar Este es el sonido de los gangsters Entre putas siempre con mi amigo el karma Si tu quieres llama Cosí pa' que te distraigas La cuarenta pa' que caigas La cuarenta pa' que caigas Por amor ya no de caigas Quít me dibujo, no 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 Al peine lo presiono' Si codon y no menciono' A los capos y a los monos que se bajan flow No soy Tommy Lee, es plata Angel que no duermen y no mienten y se orienten Yo soy la corriente y el que miente en las canciones no ha bregao lo suficiente Sienta a Chef G, Alvin, Sinjordan y Pippen en la mente La cuarenta es de Coliex, no de Coliexter De Ester en la calle, en Chamuco o extraterrestre desde el ente Y la chisca, Mario Bros Este es mi destino, yo no soy yo, Mochiori, esto es clandestino Si no es Mochiori, entonces Prado Valentino Un himno palestino y donde te cojamos Este es mi destino, yo no soy yo, Mochiori, esto es clandestino Si no es Mochiori, entonces Prado Valentino Un himno palestino y donde te cojamos Yo le truale cuando digo la verdad, la calle anda botando fuego Hay pocos que se venden por la varita, le llegan mis metidos Es que está bien rica con el culo paradito Hasta le dan like a todas las fotos que publico Dice que yo, imploto su requisito No estoy pa' banderearme si yo no me complico No, pa' que mentirte si ella me mentira La pesadilla de tu pesadilla DJ Ángel de Panamá Si ella está rica Bien rica, bien rica Si ella me copia a mí primero Si yo sí voy al cuero Y todo es que usted sincero Lo quiero hacer Vienes, vienes, vienes Porque ella y yo tienes lo que te pones trontac Vienes, 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 vienes. Llega, vienes, 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 vienes. Me mata, mi nalgarota, ignota, otra tacha, parte. Fala conmigo, fala conmigo, fala conmigo. ¿Puca'm otra pollita pa' qué? Otra loquita pa' qué, otra toxica pa' qué. Si contigo yo me siento bien, ¿por qué? Ese culo a mí me tiene mal, mami, mami. Tú, tú estás clara que tú eres mi baby. La que siempre a mí me tiene heavy. Ese culo a mí me tiene mal, crazy, crazy. Por Dios, tú estás clara que tú eres mi baby. La que siempre a mí me tiene heavy. Piso cuatro, habitación 30 en el mismo hotel. Uno sesenta de estatura, pelinera. Ya tiene el nivel. Mírala. Clases de mentira, me crees idiota hasta hacer premio Nobel. No llegues a casa chupeteada, ponte el polvo de piel. Y dile a él que si no se dio, fue porque se jodió. Que no se meta el lío, que ese culito es mío, 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 mío. Si no se dio, fue porque se jodió. Que no se meta el lío, que ese culito es mío, que ese culito es mío, que ese culito es mío. Si ese cabrón siempre anda borracho, que no es tesorio, me sorprende. Dale mientras tanto prende, que tú lo quemas y por ende. Ya no lo amas y si no lo de a quien te entiende. Que vuelvas a mi cama de nuevo, que Dios te libre. Te tiene la medida en mi calibre. Tu estado sexual, yo lo hago que se equilibre. ¿Qué hay pa' bebé? No soy de la high, soy del ghetto, un raca que mueve fino. El mesipano, menino y no es argentino. A los haters como tú lo adivino. Rispue pa' la cuella y en Torremolino. Mami, dime que hay pa' mi. Vuelve y modelame, mami. Dile que te puesta pa' mi. Voy pa' Patronia, amiga, no. Ready, people no puanning, somebody splinter. Bigs up, bad yali, now real life's not tender. When the things hatta come like a sprinter. Outta down lava anytime, even in winter. Girl, let me see how you a bad party. Sipping when you sit on 20, Jamie. In a dot, somebody splinter. La pesadilla de tu pesadilla. DJ Ángel de Panamá. Yeah, whine your body, yeah. Over for me. Girl, let me see how you a bad party. Madding when you whine your body. The ODLC Records. La nueva moda. Yeah. Madding. No, no. You a bad. Ready, people no puanning, somebody splinter. Bigs up, bad yali, now real life's not tender. When the things hatta come like a sprinter. Outta down lava anytime, even in winter. Girl, let me see how you a bad party. Sipping when you sit on 20, Jamie. In a dot, somebody say me. Girl, let me see how you a bad party. Smoking on you, block it, block it, Jamie. In a dot, you so much jam. Whine your body, yeah. 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 Whine me see how you a bad party. Madding when you whine your body, yeah. I know she want me and she know the mechanic. Top a top, girl, to not do the baddest officially. On the left side, I can make up on the right, got the cally. John, block it, set it, and conditionally. So, me say, big man, now lift the things. And close your eyes, yeah. Welcome to the Shutter Kingdom. Yeah, technically, Gucci now look for wisdom. Big pick up every girl from Japan to London. Ready, people no puanning, somebody splinter. Big up, bad yali, now real life's not tender. When the things attack, I'm like a sprinter. How to dance, love it. Mándale, y la nueve. Weeke, weeke, mami. What's in the fucking beat? Weeke, 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 mami. Tú sabes cómo te digo, ah. Weeke, 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 mami. Weeke, weeke, mami. Weeke, weeke, mami. Perriando en pleno cuyaco con otro, la cava coge el novio. Todo lo que hace cuatro cubas libres y una botella de olpa. Weeke, weeke, mami. Weeke, mami. Cuatro traves encima residentes, ya siempre niega el novio. Ya que locura a la que se le va a formar. Y en el área está el ex. En el área está el fucking ex. Esto se va a descontrolar en pleno cumple mes. Mujer borracha después de la disco siempre quiere sex. Quiere sex. Quiere sex. Quiere sex. Oh, my, yo, my, guarantee, mami. Show me how you feeling this night. I'm gonna say your love, say, nah, winnie, winnie. When I want all your love, they do me this night. Yeah. I need your grace. Ah. Whenever I be there. In that, Jessica. Mario Bros. No matter the case. Ah. But my music, it be bass. Ah. My sweet, sweet bass. Ah. 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 Ya me vale pelear contigo, no voy a rogar si va a ser a la mala para el enfermo lo que pida. Yo no quiero que llores. Por favor, colabore. De aquí nadie sale sin pagar la cuenta y usted la debe. Like, avecor de admitir. Eh. Eh. Te gusta hacerla. Pero que no te la hagan. La vida te da sorpresa. Báilalo lento, lento, si te gusta hacerla. Pero que no te la hagan. La vida te da sorpresa. Yeah. Báilalo lento, lento. Eh. 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 GENESTA Y CLEGO Ooooooo Moricua, morena, dominicano, colombiano Moricua, morena, cubano Y la jesca, Mario Bros ¿Por qué vas a bailar? Con el TH ¿Por qué vas a gozar? Con el TH Bomba y plena ¿Por qué vas a bailar? Con el TH ¿Por qué vas a gozar? Con el TH ¿Por qué vas a gozar? En el TH ¿Y si no vas? Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo ¿Cómo lo haces? Muevelo, muevelo La mano si tú estás gozando ¿Por qué vas a durar? La mano si tú estás gozando La mano si tú estás gozando La mano si tú estás gozando Tú estás gozando ¿Cómo se vas a bailar? ¿Cómo se va a bailar? DJ Ángel Panamá 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 Mi vida C-O-DLC Records sin creancia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos los días tu marido pasa pena, cocobola de la c***a. A mi casa sin pelo tú no vengas, cocobola de la c***a. No quiero que al que cabello no tenga, cocobola de la c***a. La luz se puso roja, detente, para, detente. Cuidado con la gente y mira pa'l frente, ¿quién provocó el accidente? Un accidente ya formó un accidente. Un accidente ya formó un accidente. Un accidente ya formó un accidente. Y por mirar pa'l otro lado, ¿qué pasó, Frank? Bájate el pante. Que yo quiero saber que tú tienes alante. B-b-b-b-b-b-blood, oh yeah. Si no puedes con este bueno que se apoye. Te daré un consejo pa' que no te estrelle. Y cuando tú ves esa gel por la calle. No mire pa'l otro lado y mira pa'l frente. Porque eso puede ocasionar un accidente. Así mismo le paso a mi tío, gente. Como una vez me haganlo, no se puso lente. Y me va a hallar con un choc en el lente. Y por eso... Tantori, bigo man, Tantori. Tantori, pan, big man, body. Tantori, bigo man, Tantori. You better make sure you come from the story. Tantori, bigo man, Tantori. Hold up, I'll see you, I'll see you, I'll see you, I'll see you. La pesadilla, de tu pesadilla. DJ Angel, de Panama. Oh, boy, wedding ring, I'll get the thing wet. Night, yeah, she a sing, sir. She's a she la... Yo, me dan, do the mathematical calculation. How the gallem love us from every nation? Some of them follow up some catching patruation. But the whole of them have been apart of the equation. Yeah, man, that's in every gift to join me a con. Dark, like midnight in every situation. When they come to y'all, sing of them things, We're up from road, boy, I'm up with an pamper, oh, man. No boring gal, boring gal. No man no one, no boring gal. Yeah, boring gal. It's a my girl. She can't rock up. Gal, you a Rocky Broca. You know fi Tony that playa, you a Rocky Broca. You know fi fling out your foot and you a Rocky Broca. You know fi playa with me body with the coca butter. You know fi si si down, you a Rocky Broca. You know fi did it and you a Rocky Broca. Yeah, boy, if you did it and you a Rocky Broca. Fluffy ice, lin, Tony coca you a Rocky Broca. She been bro, bro, bro. She been bro, bro, bro. Gal me wanna fi roll, yo. Put me hands right around, yo. Gal ya give me the tightest hold me ever get in with my life. Gal me wanna fi just squeeze, yo. Y la jesca, Mario Bros Olvídalo todo, no puedo ser tu novio Por más que nos amemos, sé que esto no va a funcionar Olvídalo de nosotros, mami búscate a otro De tu escuela o que tenga como más o menos duela DJ Ángel Panamás Te falta mucha más madurez Mucho mundo por recorrer, conocer otras piezas A ver lo que se siente cuando Te quiero para mí Pero te gusta jugar Tú te diviertes así Bomba y plena No sé si sea por la duda No digas que es mi culpa Que cuando tú no eres Y la jesca, Mario Bros Oye que te ama Cuando él te da la espalda Luego tú te marchas Y de nuevo vas con él Pero no hay dolor La pesadilla de tu pesadilla DJ Ángel de Panamá Y la jesca, Mario Bros ¡Adiós!